Oigan, miren, Janet García, si llaman ya. Janet García. Miren. Ah, sí, está muy bien. Es guapísima la chamaca. Es la del clima. Sí. La del clima de hoy. Es de Janet García. Pero fíjense que me sorprendió, porque andando ahí por las redes vi que alguien publicó que si quieren el pack, ya ves que se lo demora. Ahora se lo demora. El pack de Janet García. Dije, ay, hijo, ¿cómo que el pack? Entonces, mandaron, miren, la siguiente foto fue esta otra de ahí de hoy, ¿no? Sí. Se ve muy guapa. Piernotas, cuerpazo, caraza, pelazo. Todo bien, bueno. Y después ponen esta, ¿no? Que la verdad es que debemos de decir que ella y yo nos parecemos en algo. En el traserón. En los lentes. En los muebles del baño. Yo creo que son igualitas. En los lentes. Miren la cinturita que tiene la chica. Y así es, así está, ¿eh? No, sí, así está. En el mismo teléfono. Así es el mismo. Bueno. ¿Quieren ver más? Porque mandaron el supuesto pack. Yo creo que no es ella. Yo creo que no, ¿eh? Mira. No, es que puede ser que sí. ¿Sabes qué? Ella ha subido fotos muy atrevidas a las redes. Es que ella es como muy cachonda, ¿verdad? No, no, no. Y ella las ha subido en su Instagram. Ha subido fotos muy atrevidas. Miren, les debo de decir que aquí lo que les voy a enseñar se está comiendo a un hombre. Supuestamente Janet García, yo no sé. Ajá. Pero no les voy a enseñar lo del hombre, aunque está bien. ¿Le ve? No, mira, mira. Ay, Dios santo. Miren. También en eso se parece a ti. Pero si les enseño eso, me van a, bueno, si ya borré yo uno, ahora me van a borrar. Miren. Tremendo. El cabello sí se parece. Sí. El tipo de cuerpo se parece. Las pompísimas que tiene. Se parece. Se parece. Esa tanga ya la hemos visto. Pero no sé. Ah, recortaste la foto. Claro. Pues la recorté porque si no enseño el, ay, y ese quién será tú. No, no. No tener ese ahí entre tus sábanas calientes. Ah, de maría. Vamos.